¡Qué momento, señoras y señores! ¡Francia-Argentina! Creo que vi lo más lindo que me pasó en el rugby en mi vida. Esto es una copa del mundo. Y la Argentina que suma el ansiado punto bonus con fastidio, sí, pero lo lograron en el último minuto. No nos sobra nada. Por eso hoy tenemos todas las armas para ganar y para ganar con el punto bonus. pero sabiendo quiénes somos. Sacarlos del Mundial era lo que más soñaba, era ganar el partido y sacarlos de Irlanda del Mundial. Una sola, pará, pará. Una sola. ¡Vamos, Argentina! ¡Longo! ¡El aguante Puma para estar en semis! Si pasábamos ese partido éramos campeones esta vez pidiendo y ya cada vez que listas fuerzas fuera de la Copa del Mundo. Y disfrutémoslo de por ahí y casi seguro para muchos sea el último. Más pichón. Se va a traer Felipe, trae de los Pumas. Felipe con Teponi, jugador. A liquidar este partido, a terminar este Mundial. De manera fenomenal. Trae de los Pumas. Va que de bronzer uno. Son de oro estos Pumas. Un gran equipo. No se lo olviden nunca más de la vida. Porque esto fue un equipo en serio. Que dejó absolutamente todo a Perpijani. La verdad. Los amo con todas las ganas. ¡Vamos! ¡Vamos!